Un poquito de patata confitada, tomate natural, solomillo de ternera y una salsa viernesa que se compone de yemas de huevo, mantequilla, vinagre y estragón. Me recomendaría saber qué tal esto. Vale. ¿Viernesa? Viernesa. Mantequilla, yemas de huevo, vinagre y estragón. Es parecida a la verdad. Sí. Gracias. Gracias. ¿Qué queréis? Gracias.